Soy la gota de llanto que triste la luna guardo Poeta que canta en la aurora que nunca llego Alondra de un pueblo que nunca la paz encontro Soy los restos de una ave que muere sin saber volar Conciencia del oro que vive sin felicidad Legaria que entonan los campos a la iniquidad Pero soy angustia, protesta, esperanza, consuelo y dolor Los restos de aquel maquilihuac que un sol marchitó Que sales que escuchan marimba Artista soy yo